Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Mi corazón Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón No volverá a pasar No volverá a pasar No volverá a pasar Me enamoré una vez Me enamoré una forma Me enamoré una vez Leuce la mi corazón Mi enamoré una vez Con tus manos No volverá